ay 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 Maldito Aquí tengo uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ay, pero mi huevo! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Find is gone! ¡Mum! ¿Cómo you doing? ¡Bien, Jajaja! ¡F**k! ¡Ah, you bastard! ¡F**k! ¡F**k off! ¡I can't! ¡I can't get in! ¡Ahhh! ¡F**k! ¡Suscríbete al canal! 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 Open the door What happened? But no What was it? You stupid Back What the hell? Why can't you get me? Fuck Oh lord, I'm nursing you ¡Ah! ¡Fuck! ¡Gablet me! ¡I'm going to be all flying around everywhere and I'm about to be telling people things and I want to be scared! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Gracias! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Oh, my ¡ay! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Yes! ah 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 what what the fuck scaring handoffs ah 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 oh where ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde! ¿Ah? ¿Qué es eso? 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 ¡BOO! ¡Oh Dios mío! ¡Ed! ¡Jesas! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ed! 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 ¡Sage! ¡D! ¡No te preocupes! ¡No! ¿Verdad? ¡No! ¡No! ¡No, ¿告訴 vos? ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡I hate you! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, shit, ow. What you doing? Ah, fucking hell. Scotty. Can I get that paperwork? You know I can reverse that. Real quick. Help! It's on me! That's disgusting. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Thank you. Thank you. Thank you. I think... I think I like this I think I like this What? ¿Qué? Oh my god I think I like this little life I think I like this I think I like this little life 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 I think I like this little life. Oh my god. Oh my god. Hello. Hello. Your age. Woo. Hello. Hello. Oh. Hello. Oh. Ah. 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 Ohh. Ah. Ah. ¡Gracias! es que ya? es que ya? no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 jesús Kelly? ya? ah 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 nacho nacho i think i like this little life of mine oh what the fuck bro oh 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 you motherfuckers both of you i was focused on oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! oh my god 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 jesus christ oh my god caraca manu eai cara caraca sai 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 vai 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 ahahahah ahahahah i 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